...moneda y no puedo perdonar a Calamardo por robársela, ¿entiendes? ¡Mmm! ¡Cantilización! ¡Caño! Calamardo ha estado viviendo en mi casa, está volviéndome loco ¡Y no va a contratarlo de hueco! ¡Solo puedo soltar este sueño y dormir! ¿Quién volviar mi pared? ¿Y el que cabe separar? ¿Quién es un sabré? ¿Qué palabra es fuerte y enfermo? ¿Por qué quieres subirme a este tren local? ¡Cantilización! ¡Cantilización!